de la camioneta, pues que su conductor, era tripulada por dos personas y que el conductor iba en estado de ebriedad, se salió del camino, iba por la avenida González Ortega y terminó en la cocina de un conocido hotel que está ahí justamente en una plaza de toros, lo que fue una plaza de toros, usted lo conoce, ve usted ahí, hasta prácticamente dentro, si usted ha acudido a este hotel, ahí en la zona de restaurantes y del bar, pues se puede apreciar como la camioneta casi, pues se metió al ruedo, ahí justamente, y bueno, pues el peritaje señaló que el automovilista, el chofer, iba en estado de ebriedad, y pese a las imágenes que son alarmantes, que se ven aparatosas, pues los dos tripulantes de esta unidad salieron ilesos, imagínese usted con la gravedad del asunto, para que haya, se haya proyectado de esa manera, y que terminara prácticamente dentro de la cocina, ahí le compartimos estas imágenes de este, de este accidente. de este accidente. Gracias por ver el video